Bueno, hay información que se genera a esta hora. Lorena Gil nos comenta de qué se trata. Gracias, Anabel. Si a esta hora en la sede de la Cancillería se genera información, el primer acercamiento entre el Ejército de Liberación Nacional de Colombia y el gobierno colombiano con representantes de Caracas. Escuchemos parte de este encuentro. ...Nacional ya ha iniciado entonces esta reunión para dar a conocer entonces esta agenda de negociación de paz. Escuchemos. Instalar una mesa de conversaciones pública en Ecuador. Segundo, las sesiones de la mesa se realizarán en Ecuador, Venezuela, Chile, Brasil y Cuba. Estos países, junto con Noruega, serán los garantes. Tercero, adelantar conversaciones directas e ininterrumpidas entre las delegaciones del gobierno y el ELN. Cuarto, ejecutar con la mayor celeridad y rigurosidad la agenda. Y quinto, desarrollar la siguiente agenda. Primero, participación de la sociedad en la construcción de la paz. La participación de la sociedad será a. En función de iniciativas y propuestas que hagan viable la paz en el curso y contexto de este proceso. b. Sobre los temas de la agenda. c. Un ejercicio dinámico y activo, incluyente y pluralista, que permita construir una visión común de paz que propice las transformaciones para la nación y las regiones. c. Dos, democracia para la paz. La democracia para la paz es el propósito de este punto del acuerdo. a. Realizar un debate que permita examinar la participación y las decisiones de la sociedad en los problemas que afectan su realidad y que pueda canalizarse en elementos constructivos para la sociedad. b. Tratamiento de los conflictos hacia la construcción de la paz. c. Revisión del marco normativo y garantías para la manifestación pública. Tratamiento de la situación jurídica de los sindicados y condenados por actos en el desarrollo de la movilización social. d. Participación de la sociedad en la construcción de ciudadanía. 3. Transformaciones para la paz. Acordar transformaciones para la paz es el propósito de este punto, teniendo en cuenta a. Las propuestas transformadoras elaboradas por la sociedad, sustentadas en los resultados del punto 2 de esta agenda, democracia para la paz. b. Programas transformadores para superar la pobreza, la exclusión social, la corrupción y la degradación ambiental en búsqueda de la equidad. c. Planes alternativos integrales con enfoque territorial que constituyan opciones económicas y productivas que beneficien a las comunidades. c. Cuarto, víctimas. c. En la construcción de una paz estable y duradera es esencial el reconocimiento a las víctimas y a sus derechos, así como el tratamiento y la resolución a su situación con base en la verdad, la justicia, la reparación, los compromisos de no repetición y el no olvido. c. El conjunto de estos elementos fundamentan el perdón y proyectan el proceso de reconciliación. c. Quinto, fin del conflicto armado. El objetivo de este punto es ponerle fin al conflicto armado para erradicar la violencia en la política y propiciar el tránsito del ELN a la política legal, para lo cual se abordarán los siguientes puntos. a. Definición de la futura situación jurídica del ELN y sus integrantes. b. Condiciones y garantías de seguridad para el ELN. c. Condiciones y garantías para el ejercicio de la política para el ELN. d. Tratar la privación de la libertad de los miembros del ELN procesados o condenados. e. Esclarecer el fenómeno del paramilitarismo para que no se repita. f. Dinámicas y acciones humanitarias. g. Cese del fuego y hostilidades bilateral para la terminación del conflicto armado. h. En el marco de las nuevas circunstancias generadas por este proceso, se construirá un acuerdo sobre las armas del ELN para poner fin al conflicto armado. El gobierno hará los ajustes institucionales y procedimentales requeridos para dar debido cumplimiento a los acuerdos a que se llegue en este punto. c. Sexto punto de la agenda, implementación. La implementación está dirigida a ejecutar los acuerdos pactados en esta agenda para materializar los cambios que permitan pasar del conflicto armado hacia la paz, teniendo en cuenta lo siguiente. a. La fase de implementación de los acuerdos estará definida por un plan general de ejecución que fundamentalmente se construirá con los planes específicos de cada punto de la agenda. Dicho plan se elaborará en este punto y contará con un cronograma. b. El plan general de ejecución de acuerdos implicará mecanismos de control, seguimiento y verificación que contarán con la participación de la sociedad, la comunidad internacional, el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional. c. El plan general de ejecución de acuerdos contemplará las siguientes dimensiones jurídica, política, social, económica y diplomática. d. El acuerdo sobre refrendación que consolide lo pactado y lo proyecte hacia el futuro. e. A la firma del acuerdo final se dará inicio al plan general de ejecución de los acuerdos. Desarrollo de la fase pública. Primero, información objetiva al país sobre el curso del debate y los avances de la mesa. a. La sociedad requiere información objetiva y equilibrada sobre los diálogos y el proceso de paz. Para tal efecto se propiciará, entre otras, la comunicación participativa. b. Declaraciones conjuntas a fin de cada ciclo y cuando las delegaciones consideren conveniente. c. Declaraciones de cada delegación cuando lo considere conveniente, preservando la confidencialidad en los temas que de manera conjunta se acuerden. d. La mesa tendrá sus propios instrumentos de comunicación, como comunicados conjuntos, boletines, página web y los que se acuerden en el transcurso de la fase pública. Segundo, pedagogía para la paz se sustenta en a. La participación de la sociedad b. La incidencia de la mesa en la transformación del conflicto armado c. Crear ambiente favorable para la paz d. Comunicar esta pedagogía como elemento en la construcción de una cultura de paz e. Los diálogos de paz se desarrollarán en un ambiente de trato respetuoso. Tercero, funcionamiento de la mesa a. Cada delegación estará integrada hasta por 30 representantes. En las sesiones de la mesa participarán hasta 10 personas por delegación, 5 principales y 5 suplentes. b. Las conversaciones en la fase pública se desarrollarán de acuerdo con el orden de la agenda establecida. Cualquier cambio se hará de mutuo acuerdo. c. Una vez hecho público este proceso, se establecerán mecanismos con la mesa de La Habana para identificar temas en que se requiera coordinación y sincronía. d. Las delegaciones acordarán un reglamento de funcionamiento de la mesa para la fase pública. e. En cada sesión de trabajo se establecerá el tiempo de duración de la siguiente. La duración de las reuniones, los recesos entre las mismas y las consultas se definirán de acuerdo con el avance y las necesidades de trabajo conjunto o por delegación. d. Se priorizará el tiempo de trabajo conjunto para desarrollar la agenda. f. Cada delegación tendrá los excesores que consideren necesarios para el desarrollo del proceso. de igual manera, la mesa. g. Para el tratamiento de las propuestas recibidas sobre los puntos de esta agenda, se le dará especial relevancia a las recomendaciones de la sociedad. g. Las delegaciones definirán la metodología de trabajo y las formas en que estas iniciativas se considerarán, así como los mecanismos... g. Las delegaciones definirán la metodología de trabajo y las necesidades de trabajo. Bien, ustedes lo ven, es Caracas, sede de una de las noticias más trascendentes de este día para toda la región latinoamericana, la disposición del gobierno de Colombia y del Ejército de Liberación Nacional para iniciar los diálogos de paz con el objetivo de ponerle fin al conflicto armado que azota a Colombia desde hace más de 50 años, no sólo con el Ejército de Liberación Nacional, sino también con las FARC-EP, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, quienes ahora están a punto de firmar la paz con Colombia. Ha dicho el presidente Santos un punto muy importante, la necesidad de que estos grupos que han tomado las armas o que las tomaron hace más de 50 años como una vía de defensa, necesitan ya dejarlas y es el gobierno colombiano quien está pidiendo ahora pues que se fije una fecha definitiva para que los grupos guerrilleros e insurgentes dejen las armas y se aplieguen a la paz. Escuchemos. Este acuerdo se establecerá con este propósito y para lo cual se conformará un grupo de países para el apoyo y cooperación. este acuerdo se desarrolló entre el 27 de enero de 2014 y el 30 de marzo de 2006 en Ecuador, Venezuela y Brasil. por el Ejército de Liberación Nacional, Antonio García, jefe de delegación. Continúan firmas de ambas delegaciones. Muchas gracias a los jefes de las delegaciones. En estos momentos, las delegaciones del gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional firman el acuerdo de diálogos para la paz de Colombia entre el gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional. firman los dos jefes de las delegaciones. Sí, bueno, vemos entonces como ya se firma entonces el acuerdo de diálogo para la paz de Colombia entre el gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional donde Venezuela pues jugará un papel importante para este acuerdo donde ya pues ha iniciado y hoy es el primer acercamiento formal Caracas-Venezuela es sede de este encuentro histórico entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno nacional o este acuerdo estará regido por un plan de ejecución que recordemos entonces y nuevamente explicamos para ustedes Venezuela formará parte importante de este acuerdo. Acá ya pues se encuentran las delegaciones, delegaciones que han sido recibidas por la Canciller de la República Bolivariana de Venezuela y donde ella también ha ratificado que este país, que nuestro país está comprometido con la paz de Colombia. La delegación pues va aún, no ha ofrecido detalles y continuará acá en nuestro país nosotros vamos a tratar de llevarles a ustedes toda la información es una pedagogía, una agenda de trabajo que ha sido explicada se ha dado de lectura entonces de este proceso de paz que inicia formalmente hoy hoy se ha dado ese acercamiento formal entre estas dos delegaciones y Caracas-Venezuela ha sido sede de este encuentro histórico hoy también pues un día importante recordemos que ya ellos habían planificado una agenda con seis puntos importantes que inició el pasado, que inició en el año 2014 y finalizó en diciembre del 2016 como ya mencionaban los jefes de gobierno nosotros pues nos vamos a mantener aquí en la Cancillería ofreciéndoles a ustedes más detalles de lo que ocurra acá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!